Con Atomy aproximadamente hace seis meses estoy en esta hermosísima compañía. Hace tres meses me dio la gran bendición de poder dejar mi trabajo tradicional y dedicarme solamente a este proyecto. Entonces, sí se puede vivir de Atomy, sí podemos emprender con Atomy. Atomy nos da todas las herramientas necesarias. Con Atomy no hay ninguna excusa, creo que todas las que estamos acá pues aceptándome a mí y a mi hija son de Ecuador, entonces de las personas nuevas quiero decirles que tengan su mente abierta. Ese es un plan de negocio hermoso, es un plan de negocio justo, es un plan de negocio que no utiliza su mismo plan para cancelarnos a nosotros. O sea, es un plan donde rompe todos los candados del mercadeo tradicional. Entonces, si tú vienes de algún otro sistema, yo te pido que tengas la capacidad de esta noche de reaprender porque Atomy es totalmente diferente. Vamos a, les voy a contar la dinámica de cómo vamos a hacer hoy esta noche la capacitación y la conferencia. Vamos a colocar un video institucional. Le pido mil disculpas. El video al principio se traba un poquito porque aunque tengo aquí ya muchos amplificadores en mi casa de internet, la señal todavía no es suficiente. Entonces, les pido mil excusas y les advierto porque pues siempre nos pasa lo mismo. Y vamos a dar el plan de compensación. Esta vez voy a estar dando yo todo el plan de compensación. Y al final voy a abrir un espacio para que ustedes puedan abrir sus micrófonos y puedan preguntarlas. Igual las líderes que ya llevan tiempito conmigo, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, con muchísimo gusto, por el mayor de los gustos, obviamente, desde que yo pueda y sepa, de una vez les contesto. Entonces, vamos a empezar con nuestro video institucional. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar con nuestro video institucional. Una compañía que se ha mantenido firme, siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atom. Atom es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009. Alcanzando los 1.800 millones de dólares en ventas en 2020, sobrepasando los 15 millones de miembros probables. El objetivo número 1 de Atom es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente. Y este objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente. Atom ofrece productos de buena calidad a precios asequibles y la base de la competitividad en la compañía puede ser encontrada en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atom y de calidad absoluta y precio absoluto es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio. Y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos funcionales para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atom y Jim ha superado los 1.000 millones de dólares en ventas totales y se ha establecido como el producto más vendido de la industria por 6 años consecutivos, obteniendo patentes internacionales en 5 países. Además, en 2020, Atom y obtuvo la certificación verde y registró una patente que protege a sus ingredientes funcionales, lo cual ha ayudado a mantener las nuevas características de estos. Así es como Atom y Jim está creando un nuevo camino para todos los productos funcionales para la salud. Atom y Jim, cuidado para la piel, Absolute Cell Active, se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria con ventas anuales de 100 millones de dólares desde su lanzamiento. The Fame es otra línea de cosméticos de lujo de Atom y que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía de producto de Atom. Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atom se ha convertido en una compañía global con 17 sedes en Asia, Latinoamérica, Oceanía, Europa, etc. Con más de 15 millones de miembros en todo el mundo. En 2020, Atom abrió sedes en China, Colombia, Hong Kong y la India. Los planes para las aperturas en Turquía, Nueva Zelanda, Brasil y Francia también están en desarrollo. Y Atom está preparando abrir 30 nuevas sedes dentro de 5 años. Atom ofrece productos de calidad absoluta a precios absolutos a todo el mundo y se está expandiendo con su estrategia GSGS de abastecimiento global y ventas globales a través de la red de ventas internacionales de Atom. El sistema de éxito de Atom permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Ese sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atom. El seminario global es la nueva generación para distribuir nuestra transmisión y presentar la visión de Atom a todos los miembros en todas las partes del mundo independientemente del tiempo y el espacio. Entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura, ensayos de productos a través de la realidad aumentada, recorridos virtuales en realidad de extendida, etc. Atom presenta una visión de su sistema global del éxito que trasciende el tiempo, tomando ventaja en la era sin contacto. Para ayudar a los socios comerciales a que ofrezcan los productos de la más alta calidad, Atom tiene disponibles varias opciones de asistencia, tales como pagos de contado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y mucho más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atom deben poner en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Una compañía, donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atom se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores. Una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atom. Ya son más las personas que somos Orgullosamente Atom. Para las personas que han ido ingresando, vuelvo y me presento. Mi nombre es Natalia Muñoz, Orgullosamente Empresaria, Agente Independiente Atom. Vamos a presentar, a dar inicio a nuestra presentación de negocios. Voy a compartir pantalla y por favor le pido a alguien que me diga si en este momento ya está compartiendo. Sí, señora. Perfecto. ¿Ya se ve la presentación, hija? Sí, ya se ve. Listo, gracias. Bueno, hoy, como lo venía diciendo desde que empezamos la transmisión, este es el plan de negocios Atom. Atom es la revolución del mercadeo en red sobre plataformas. No hay otra empresa que tenga todo lo que tiene Atom, todo lo que trae Atom para ti. Definitivamente no la hay y ya ustedes van a darse cuenta por qué. Lo primero es este lema preciosísimo. Son los pilares en los que está fundada nuestra compañía. Eso es lo que todo atómico o todo atomiano debe llevar impreso en su corazón, en su alma, en su espíritu y de nos debe correr por todas las venas. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe y servir con humildad. ¿Quién es Atom? Atom es una compañía del sur de Corea. Se fundó en el año 2009. En estos momentos está en plena expansión global. Atom es un bebé. Apenas se fundó en el 2009 y estamos solo en 19 sedes a nivel mundial. Con un sistema de mercadeo de plataforma que distribuye los mejores productos del mundo. Escúchenme bien y no estoy exagerando. Atom promueve, distribuye los mejores productos del mundo, productos premium, al mejor precio posible que tú puedas encontrar en el mercado. Siendo pionero bajo este concepto único en el comercio online. Este hermosísimo hombre que ustedes ven sentado ahí con esa sonrisa hermosa es nuestro fundador y lo queremos muchísimo. Nosotros cada vez que lo escuchamos amamos más a este señor, aunque muchos no lo conocemos en persona, pero sentimos que sabemos tanto de él y esta empresa es tan bonita que uno siente que vibra. Este señor inició en todo lo que tiene que ver con network marketing en el 92 con marketing Australia Network. O sea, tiene un muy amplio recorrido, más de 20 años, casi 30 años en todo lo que tiene que ver con el mundo del network. En el 95 empezó su propio negocio con gran éxito. En el año 1999 recibió el premio Platinum Award por Network Marketing Corea y este señor se convierte en ese momento en el primer presidente del club de líderes del Network Marketing Corea. Es una eminencia en todo lo que tiene que ver con marketing y con network. En el 2000 empieza un negocio en línea llamado iancorea.com con más de 100.000 productos en línea. Para que ustedes entiendan, era una plataforma como decir Amazon, Alibaba, Mercado Libre. Si ustedes se devuelven en el tiempo, en el 2000, hace 21 años, 22 años ya casi. En ese tiempo no había la conectividad que hay ahora. No existía. El internet como lo conocemos ahora no existía en ese momento. No habían esos teléfonos inteligentes. No había el vehículo para que esta empresa surgiera. Las personas era, como decía ayer nuestra sociedad, era un lujo tener internet. Realmente era un lujo que muy pocas personas se podían dar. Y el internet que había en ese momento no era el internet que hay ahora. ¿Qué pasó? Este señor estaba tan adelantado a su tiempo que hizo esa plataforma que él la creó. Imagínense, ese señor parece que viniera del futuro. Pero obviamente no habían los recursos y esta empresa fracasó. En el 2013 se convierte en vicepresidente de la Sociedad Coreana de Nutrición y Ciencia de Alimentos. En el año 2015 inicia como vicepresidente de la Asociación de Mercadeo en Red de Corea. Este señor es muy reconocido en todo lo que tiene que ver con Mercadeo en Red en Corea. Y en el 2019 ya se convierte en presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea, KDFA. Y es en ese momento nuestro presidente. ¿Cuáles son los respaldos de Atom? Los aliados estratégicos que tiene Atom. Tiene dos aliados estratégicos, dos monstruos de empresa. La primera es CAERI, que es una empresa gubernamental de Corea. Es el Instituto de Energía Atómica de Corea. Para ponerles un referente, para que ustedes entiendan, es como la NASA. Es el segundo instituto en el mundo de investigación más grande. Ahí se van a investigar todos nuestros productos y de ahí es donde se sacan todas las tecnologías patentadas. El segundo aliado estratégico es Colmar, bien hecho. Colmar es una compañía muy grande de producción, valga la redundancia, de productos, de nutrición, de productos para la belleza. Es un monstruo de empresa, es la segunda más grande de Corea. Y es muy reconocida porque tiene las mejores tecnologías en producción de este tipo de productos. Aquí en este mapa conceptual lo explicamos un poquito mejor. CAERI, en CAERI se investigan la mayoría de nuestros productos. En Colmar se producen la mayoría de nuestros productos. Y Atom es la plataforma, es el distribuidor de todos estos maravillosos productos. Tiene un departamento audiovisual hermosísimo, tenemos un canal de capacitación totalmente gratis en nuestra plataforma y una tienda virtual totalmente disponible para ti. ¿Qué productos nosotros ofrecemos? ¿Qué productos nos ofrece Atom? Nosotros tenemos cinco líneas. Cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimento. Son productos que sí o sí debemos consumir en nuestro hogar. Productos como cremas dentales, cepillos de dientes, productos para el aseo personal, champús. Productos que sí o sí tú consumes en estos momentos. Este concepto, esta es parte de la filosofía de nuestros productos. Ustedes cuando les escuchan la palabra absoluta, ¿en qué piensan? En total, completamente, ¿cierto? Nuestra calidad es absoluta. No hay un producto en el mundo que supere la calidad de Atom a precio absoluto. Atom vende los mejores productos del mundo al menor precio posible. Atom, los productos de Atom no los puedes comparar con aquellos que vas a encontrar en la tienda de la esquina, en el supermercado, no. Atom, los productos de Atom son los mejores del mundo. Por ejemplo, los productos de belleza solo se pueden comparar con las marcas más, más prestigiosas. Obviamente, con un precio mucho más accesible para que todo el mundo tenga acceso a esta maravilla de productos. Manejamos dos estrategias. La estrategia GSGS, Global Sourcing, Global Sourcing, Global Sourcing de Atom, que ustedes lograron verla en el video. Es una estrategia que lo que quiere conseguir con esa estrategia es expandirse por todo el mundo. Es volverse viral, por así decirlo. Atom, adquiriendo los mejores productos de cada país donde va abriendo Atom, desde que cumpla con las dos condiciones, calidad absoluta y precio absoluto, para luego ser distribuidos a través de la red de distribución global bajo la marca Atom. ¿Qué trae como consecuencia esta estrategia? Atom y a cada país donde está perturando, saca lo mejor de ese país. El producto insignia en mi país es el café, contribuyendo no solamente con la economía de sus socios, sino también aportando a la economía del país. Miren este concepto tan hermoso. Y lo va a distribuir a través de todo su sistema de distribución global bajo la marca Atom. Les voy a colocar aquí un ejemplo. La pasta dental es hoyunda de Corea. El aceite de aguacate es producido con los mejores aguacates de México. El complejo B, como es bien conocido en todo el mundo, el complejo B de Estados Unidos, pues, es muy, muy reconocido y famoso. Es el mejor complejo B. Y el café negro arábico, que es una mezcla fabulosa entre el café de Brasil y nuestro café colombiano. La segunda estrategia es la estrategia MASTISH. MASTISH viene de la combinación de dos palabras. MASTISH, que significa público, masas, y TISH, que significa prestigio. ¿Qué quiere decir? Prestigio para las masas. Los mejores productos del mundo a precios asequibles para que una cantidad muy grande de personas pueda adquirirlos. Atomy ofrece los mejores productos del mundo a un precio asequible. Esta filosofía responde al más preciado deseo del consumidor y representa para Atomy la garantía del éxito. Esto es lo que hace exitoso a Atomy, los mejores productos del mundo al mejor precio posible. Tenemos una aplicación, Atomy, tú lo puedes llevar a todo lado, donde tengas internet y un celular. Lo puedes llevar a todo lado. Atomy está en clic de clic. Esta aplicación, en esa aplicación vas a poder ver tu tienda, vas a poder ver toda tu oficina, vas a poder capacitar. Entonces, no hay excusas porque las herramientas las hay. ¿Por qué comenzar Atomy aparte de todo lo que les estoy contando? Resulta que Atomy no solamente maneja esas estrategias maravillosas, no solamente está un clic de ti, no solamente tiene los mejores productos, sino que en su plan de compensación, Atomy tiene un plan de compensación justo, que ha roto todos los candados del mercadeo en red tradicional. Aquí en Atomy tú ingresas totalmente gratis. Tu membresía es gratuita, Atomy regala membresías. Vas a tener derecho a la oficina, vas a tener derecho a distribuir, comprar los productos, vas a poder hacer el negocio, vas a poder capacitarte porque aquí la capacitación en Atomy es totalmente gratis. No tienes que pagar una cuota mensual o anual, no hay que renovar la membresía. No tienes que pagar un cargo adicional por hacer tus compras en línea, eso no pasa aquí en Atomy. Y lo mejor, aquí no tienes que hacer compras mensuales obligatorias para poder cobrar por tu organización. Cuando se compra por deseo y sin obligación, definitivamente nosotros desarrollamos un negocio para toda la vida. Nosotros estamos, como les decía al principio, en 19 sedes a nivel mundial. Somos un bebé. Atomy fue fundada en el 2009. Apenas estamos en 19 sedes a nivel mundial. Y el año pasado, en junio, con 17 sedes, porque el año pasado se aperturaron 3 sedes a nivel mundial, incluyendo Colombia. Colombia, con 17 sedes, ocupó el puesto número 11, con empresas que están en todo el mundo, en más de 50 países, con más de 40 años en trayectoria. Ustedes se imaginan, esto es Atomy. Atomy vino a revolucionar todo lo que es el mercadeo en red. Son solamente 17 países. El año pasado aperturamos 3 países. La semana pasada se aperturó Nueva Zelanda. En Sudamérica, en la América Latina, hay apenas dos sedes aperturadas, que es Colombia y México. Nosotros vamos a poder ser pioneros en todo Sudamérica. Ustedes que me están escuchando en Ecuador. Tú que me estás escuchando de otra parte de República Dominicana, de Guatemala. Tú vas a tener la oportunidad de ser pionero en tu país. Están aperturando más de 54 países en estos momentos. En Sudamérica se está aperturando Ecuador. Chile, Perú, Bolivia, Panamá. Se están aperturando cualquier cantidad de países de habla hispana. Casi todos los países de habla hispana de Sudamérica. Esa oportunidad solamente se da una vez en la vida. Que un monstruo como Atomy esté en preapertura y que tú puedas ingresar sin pagar. Porque es que aquí tú no vas a pagar absolutamente nada. Sin inversión hablo de plata, ¿no? Porque si tienes que invertir, ¿qué es tu tiempo? Sin inversión de dinero. Donde tú te puedes capacitar sin pagar un solo peso. Absolutamente puedes disponer de todos los recursos que te da la compañía y que te ofrecemos nosotros el equipo de Atomicos Alegre. Por eso puedes empezar a hacer escritura. Empezar a construir tu estructura y convocar gente para que se enamore del negocio. Y en el momento que Atomy ingrese a tu país, te aseguro. Y es una promesa que tú desde el primer día vas a generar ingresos como pasó aquí en Colombia. Entonces esta es la gran oportunidad que tú tienes de empezar a sembrar, sembrar, sembrar. Porque en el momento que Atomy llega a tu país vas a recoger a manos llenas. Esa es la promesa de Atomy. Atomy se va a manejar, tu estructura va a ser a través de un sistema binario. ¿Qué es binario? Binario viene de dos. Tú vas a tener dos equipos. Un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha. O sea, esta eres tú, este soy yo. Y acá vamos a colocar un, tú vas a poder auspiciar a dos personas que van a ir a tu lado izquierdo y a tu lado derecho. Eso no quiere decir que no vas a poder traer más. Claro que sí. ¿Dónde los voy a ubicar? Uno debajo del otro. Pues aquí trajiste a Sandra, trajiste a Pepito, luego trajiste a Carmen, la colocaste debajo de Sandra. Luego trajiste a Lucía, la colocaste debajo de Pepito y así sucesivamente. No te preocupes si de pronto el concepto no lo entiendes muy bien porque todas estas capacitaciones se te dan con profundidad en la medida que vayamos organizando capacitaciones y demás. Entonces, pero esto es el concepto de binario. Un equipo a la izquierda y un equipo a la derecha. Tiene dos características bien interesantes en Atom y la primera es que es ilimitado. Que es ilimitado y limitado que tú vas a ganar hasta el infinito. Cuántos niveles tengas desde el primero hasta el último. Y la segunda que es mundial. ¿Por qué es mundial? Porque así como Atom está en expansión global, tu negocio también. Porque tú no solamente vas a poder invitar a personas de tu país, sino de los 19 países en los que hace presencia Atom y de los 54 países en los que estamos en reapertura. O sea, si tú te pones juicioso o juiciosa a convocar gente, a invitar gente cuando llegue Atom a tu país, tus organizaciones van a explotar. ¿Cómo nos van a nosotros a medir en Atom? A través de algo que se llama puntos de valor. Cada producto tiene un puntaje. Cada producto va a tener un puntaje diferente. El punto de valor no tiene nada que ver con el costo del producto. Porque el costo del producto puede estar variando de acuerdo al país por el tema de la moneda. Pero el puntaje de valor es el mismo. Los productos tienen el mismo puntaje aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Corea, en Australia. Recuerden que esto es global. Por eso el puntaje es el mismo para todos los productos en cualquier país. Este producto que se llama Defend, en el momento que tú lo compres, te va a dejar 57.200. La mascarilla, 3.800. Y el Atom, Absolut, 130.000 puntos. Las personas que conocen de redes saben que en Atom, si ustedes ven esto, se dan cuenta que Atom, en cuanto a puntaje de valor, en cada producto es bastante generoso. Nosotros nos van a cancelar. ¿Cómo es nuestro plan de compensación? De aquí en adelante les voy a consultar ya a profundidad cómo nos pagan. ¿Cuál es nuestro plan de compensación? A nosotros nos van a pagar siempre y cuando cumplamos con dos condiciones. La primera, acumular un puntaje personal. Y la segunda, acumular un puntaje grupal. Voy a explicarles primero qué es el puntaje personal. El puntaje personal es el que tú vas adquiriendo cada vez que tú vas haciendo compras aquí en Atom y para ti, para tu consumo. No te voy a decir que invertir, porque pues, como siempre digo, yo no voy al supermercado y voy a decir, voy a invertir en mi crema de dientes. No, yo compro la crema de dientes porque yo te tengo que lavar la boca. Entonces, yo, eso es un gasto. Lo que te decimos acá en Atom es, cambia las marcas que estás usando por marcas Atom y vas a ganar beneficio, costo, porque los productos de Atom, en economía, los productos de Atom rinden un montón. Entonces, la idea es que cambiemos nuestras marcas que estamos utilizando, que conseguimos en los supermercados, en el de uno, en el éxito, etcétera, etcétera, y las cambiemos por marca Atom. Y porque aquí tienes tu tienda, o sea, que compres en lugar de la tienda de las tiendas, que compres en la tienda de Atom. Entonces, cada vez que tú compras, tú vas adquiriendo un puntaje. El puntaje personal tiene dos características. El primero, nunca se pierde. Jamás. Y el segundo, siempre se va a acumular. Cada vez que tú compres en Atom, se te va a ir acumulando el puntaje. Es como una bolsita, yo les digo, es como una alcancía, como una bolsita. Que tú compres un producto, ese producto te dejó 10,000 puntos. ¡Pum! 10,000 puntos. Al mes siguiente, compras otro producto, otros productos, te dejaron 30,000 puntos. 30,000 puntos. Más 10,000 que tenía, 40,000 puntos. Y así sucesivamente. Ahora, puntaje de valor grupal. ¿Qué es el puntaje del valor grupal? El puntaje del valor grupal es el que acumulan todos los miembros de mi equipo. Es el puntaje que está acumulando cada una de mis organizaciones a través de las compras que hacen los miembros de mi equipo. Entonces, por decir algo, ¿cuánto puntaje aquí en esta lámina? ¿Cuánto puntaje grupal hay acá? Este compró, hizo una compra que le generó 110,000 puntos. Este hizo una compra que le generó 10,000 puntos. Este hizo una compra que le generó 30,000 puntos. ¿Cuánto puntaje tengo aquí? 150,000 puntos. Este lado, el lado izquierdo, tiene un puntaje acumulado, un puntaje grupal de 150,000 puntos. Es el puntaje que se va acumulando en cada una de mis organizaciones. Este puntaje tiene también dos características bien interesantes. La primera, que este puntaje va a ir hasta el infinito. Es ilimitado. Tú vas a empezar a acumular desde la primera persona que consuma hasta la última. Natalia, si yo tengo 50 niveles hacia abajo, por todos los 50 vas a ganar. Si tengo 10, por todos los 10. Si tengo 1,000, por todos los 1,000. Si tengo 1,000, hasta el millón. Hasta el infinito vas a ganar. Hasta el infinito. Esa es la primera. Y la segunda, ese puntaje grupal se te va a acumular hasta que te paguen la comisión. ¿Qué quiere decir eso? Porque aquí sí o sí vas a generar comisión. Aquí no hay ciclos. Aquí no te dicen, mira, es que si tú no acumulas el puntaje hasta tal día del mes, se te borra y tienes que volver a empezar en cero. No. Aquí se te va a acumular hasta que te paguen la primera comisión. Cualquier comisión se te va a acumular. Si te paga la comisión, vuelven los contadores a cero. Si te paga la comisión, vuelven los contadores a cero. Y así sucesivamente. Esa es la gran ventaja que Natomi. Que sí o sí, tú vas a generar comisión. No hay de otra. En Natomi nosotros tenemos dos tipos de comisión. La primera es la comisión general y la segunda comisión por maestría. Mire qué belleza. Aquí no te estás diciendo, oye, tú tienes 50 mil formas de ganar o cinco. Estoy exagerando, ¿no? Cinco formas de ganar, diez formas de ganar. No, tienes dos formas de ganar. Sencillo, no nos enredemos. Con estas dos formas de ganar tú puedes alcanzar la libertad financiera que Natomi. La comisión general. Esa es la primera forma de ganar y la más importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar ingresos. Con las que empezamos nosotros a generar esos ingresos y las que nos va a llevar a nosotros a el segundo tipo de comisión que es la maestría. Por eso esta es la más importante. Entonces, ¿cuál es la comisión general? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para comisionar el Natomi? Lo primero que tengo que hacer es activar mi código. Tú ya estás aquí, tú adquiriste tu maestría. Actívate. Actívate. ¿Y cómo te vas a activar? Haciendo una compra que te genere 10 mil puntos. Repito. De los productos que tú usas en la casa. Reemplázalos. No los compres en el supermercado, en la tienda. Cómpralos en la tienda de Natomi. Esa compra te tiene que generar 10 mil puntos. Ustedes me dirán, ¿pero cuántos son 10 mil puntos? En pesos colombianos está entre 70 mil a 100 mil pesos, dependiendo de los productos. En dólares estaríamos hablando que a un aproximado de 25 dólares. Hice la compra, me activé con 10 mil puntos y mis organizaciones, cada una acumuló 300 mil a la izquierda y 300 mil a la derecha. Ese día yo voy a estar generando una comisión de 20 dólares o 70 mil pesos. ¿Por qué digo ese día? Porque Atomi me paga diariamente. Cada vez que mis organizaciones hagan este puntaje, si lo hacen diario, estos 20 dólares me los van a liquidar diariamente. Vamos a ver aquí un ejemplo muy rápido para que entiendan el concepto. Aquí yo compré 10 mil puntos, me activé. Y mi organización de la izquierda y mi organizaciones de la derecha acumularon. Acumularon 300 a la izquierda y 300 a la derecha. Recordemos, acumulado. ¿Cuántas personas compraron? No sabemos. Si con 3 acumulas 300 mil o con 20 acumulas 300 mil. Al sistema lo único que ve es la acumulación. Desde el primero hasta el último. Cuando se hizo este movimiento de puntos en un día, la compañía me paga 20 dólares o 70 mil pesos. Eso sucedió, por ejemplo, hoy, que es jueves, y mañana volvieron los contadores a cero porque ya me pagaron. Recordemos, se van a acumular hasta que me paguen la comisión. Y el viernes volvió a pasar lo mismo. Y tuvimos el mismo movimiento de puntos, porque aquí en Atomi ingresa gente todos los santos días. Y la gente que ingresa quiere comprar y probar. Entonces, volvimos a hacer el mismo movimiento de puntos. Ese día, o sea, mañana, me van a volver a cancelar, o ya me van a volver a liquidar una comisión de 20 dólares o 70 mil pesos. Sus organizaciones pueden realizar esta acumulación de puntos todos los días hábiles en el mes. Si lo realizan, vamos a ver un ejemplo. Si lo realiza una vez al mes, recibes 20 dólares o 70 mil pesos. Si son 5 veces en el mes, recibimos 100 dólares o 350 mil pesos. Si son 10 veces en el mes, recibimos 200 dólares o 700 mil pesos. Si son 20 veces en el mes, vamos a recibir 400 dólares o 1.400.000. Ahora, si ustedes el mes entrante deciden no comprar, se activaron, ¿no? Ya ustedes se activaron su código con 10 mil puntos. Esto nunca pasa en Atomi. Lo que les voy a decir nunca pasa en Atomi, pero de pronto, el siguiente mes ustedes decidieron, ay, no, no voy a comprar porque todavía tengo de las otras marcas, la crema dental no se me ha acabado, todavía los cepillos dentales, bueno, no compraron. Pero sus organizaciones, como va a seguir ingresando gente, y no solamente ingresando, la gente va a seguir comprando, hicieron este movimiento de puntos 20 veces en el mes. Entonces, ¿qué pasaría normalmente? Pues no te pagan, ¿cierto? Porque tú no consumiste. Pues resulta que aquí en Atomi sí te pagan. Así tú no compres todos los meses. Nada más con haberte activado con esos 10 mil puntos, tú vas a generar esta comisión de 1.400.000 o 400 dólares. Por eso es que aquí en Atomi no se te obliga a comprar, o a comprar, ese es el concepto. Yo seguí comprando y seguí acumulando puntaje porque los productos de Atomi, créanme, que son maravillosos. O sea, tan pronto tú pruebes un producto, no vas a querer comprar otra cosa. Entonces, tú vas a seguir consumiendo y como consecuencia de ese consumo, ¿qué va a pasar con el puntaje? Pues se te va a ir acumulando. Llegó el momento en que te acumulaste 300.000 puntos. ¿En cuánto tiempo? No me preguntes. En el tiempo que tú desees. En el tiempo que se te va a acumular esos 300.000 puntos. Y tus organizaciones volvieron a hacer el mismo puntaje, 300 y 300 a la izquierda y 300 a la derecha. Y mira aquí la comisión diaria cómo cambia. Ya no me van a cancelar 20 dólares, sino 60 dólares diarios o 210.000 pesos. Entonces, recordemos que esto puede ser diario, diario, diario. Si sucediera las 20 veces en el mes, estaríamos hablando de que te van a cancelar más de 4 millones de pesos. Entonces, esto puede ser diario. Esto es una maravilla porque tú este abono te lo puedes ganar diariamente. Acá. Seguimos comprando. Lo recordemos, los puntos personales nunca se pierden, se acumulan. Y llegué a un acumulado de 700.000 puntos de valor. Y mis organizaciones siguen creciendo ahora. Ustedes no van a ser los únicos que van a atraer gente. Recuerden que ustedes van a contarles el negocio a muchas personas. Y esas personas también van a querer invitar más personas. Y por todas tú vas a ganar como si fueras tú la que los trajera. Entonces, va a llegar un momento en que en un día tú vas a acumular 700.000 puntos a la izquierda y 700.000 puntos a la derecha. Ese día tú vas a generar una comisión de 120 dólares. Recordemos que esto puede ser diario. O 420.000 pesos. Seguimos comprando y seguimos acumulando. Y llegó un momento en que acumulé 1.500.000 en puntos. Y mis organizaciones también hicieron lo mismo. Como siguen creciendo, porque esto es una bola de nieve, tú vas a llegar el momento en que diariamente vas a hacer este puntaje. En ese momento tú vas a estar generando una comisión de 240 dólares o 840.000 pesos. Recordemos que esto te lo puedes ganar todos los días. Llegué a un acumulado de 2.400.000. Cuando yo llego a un acumulado de 2.400.000, la empresa me dice llegar que hay tope máximo de puntos. Ya no se me acumulan más. Ya no tengo que comprar más bajo mi código. ¿En dónde se ha visto esto? Que tal empresa te diga, ya no compre más, no hay necesidad. En ningún lado. Solamente aquí en Ayo. Entonces, las compras que yo voy a hacer para mi consumo, sencillamente las hago debajo de los códigos de mis líderes. Para ayudarle a mis organizaciones y obviamente a mis líderes. Entonces, mis organizaciones, como ya están grandes, ya en un día van a poder hacer un acumulado de 2.400.000 a la izquierda y 2.400.000 a la derecha. Ese día yo voy a estar generando una comisión de 360 dólares o 1.260.000. Recordemos que esto puede ser diario. Aquí las personas de Colombia que me acompañan, hoy en día aquí en Colombia, ¿quién se gana diariamente 1.260.000? O en Ecuador o en otro país, 360 dólares diarios. Complejo, ¿no? Seguimos con el mismo puntaje. De aquí en adelante ya no se me acumula más puntaje grupal, personal. Ya no se me acumula más. Yo me enfoco en mis equipos, en mis líderes, en mis organizaciones. Y llegó el momento en que acumule 6 millones a la izquierda y 6 millones a la derecha. Recordemos, todo el grupo. Y ese día yo voy a estar generando una comisión de 600 dólares, 2.100.000 diarios. Seguimos. Acumulamos 20 millones a la izquierda, 20 millones a la derecha. Ese día yo voy a estar generando una comisión que puede ser diaria de 1.000 dólares o 3.500.000. Seguimos. Acumulamos un tope máximo de 50 millones en puntos a la izquierda y 50 millones de puntos a la derecha. Ese día yo voy a estar generando una comisión que puede ser diaria de 1.200 dólares, más de 4 millones de pesos. Aquí cualquiera, en cualquier parte del mundo, ya llega la libertad financiera. Aquí en Atomi pasa algo divino, y es que las mismas oportunidades que tienen en estos momentos, que tuvieron en su tiempo, aquellos líderes que llegaron a la cima del éxito en Atomi, las vas a tener también tú. ¿Por qué? Porque esta escalera, nuestro plan de compensación es tan justo, que esta escalera es la misma para todos. Aquí en Atomi tenemos un techo para el pago de comisión general, repito, para el pago de comisión general de hasta 50.000 dólares. Entonces, Atomi te va a pagar un techo en esta comisión hasta 50.000 dólares, 200 millones de pesos colombianos. ¿Por qué? Porque es que el plan de compensación de Atomi es justo. Atomi no ha tenido que ajustar su plan de compensación una sola vez en la vida, ni una sola vez en la vida desde que fue fundada. ¿Por qué? Porque hay un techo. Entonces, todo el mundo puede subir a tocar, como este señor de acá, el techo. Yo puedo llegar a tocar estos 50.000 dólares porque Atomi no me va a poner candados. Atomi no va a llegar el momento y te diga, ay, no, no vamos a poder pagar comisiones, tocó poner candados porque ya muchas personas están llegando, entonces ajustemos. ¿Cómo? Usualmente pasa. Y esto es una gran ventaja, porque vamos a poder, todos podemos llegar, o sea, como decía uno de nuestros imperias, en Atomi es un milagro no tener éxito. Definitivamente es un milagro. ¿Cómo llegues? ¿O qué tan rápido llegues? Depende de ti. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tienes fuego en el corazón? ¿Tienes pasión? Si la tienes, créeme que vas a llegar muy rápido. El segundo nivel son los niveles de maestría. En Atomi tenemos siete niveles de maestría, desde Sells Master hasta Imperia. Yo les voy a explicar el más importante, que es Sells Master, y el Diamond Master. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es mucha información. Estos, los otros niveles de maestría, los vamos a estar viendo. Si ingresas en capacitaciones, donde vamos a ver el plan de compensación al detalle. Pero es importante que mires cómo es la dinámica de las maestrías. La primera maestría, Maestro en Venta, Sells Master, necesito dos requisitos. El primero, que tú tengas un acumulado en puntaje personal de 700 mil puntos. Recordemos cuál es el puntaje personal, el que yo voy acumulando a través de mis puntos. Cuando yo ya tengo 700 mil puntos, yo ya puedo calificar como Sells Master. El segundo, es que mis organizaciones acumulen 2 millones 500 a la izquierda, y 2 millones 500 a la derecha, en un desafío quincenal. ¿Qué es desafío quincenal? En una quincena, que acumulen 2 millones 500 a la izquierda, y 2 millones 500 a la derecha. Un Sells Master está generando ingresos aproximados, mínimos, lo mínimo que un Sells Master genera son 2 millones de pesos, o 7 millones de pesos colombianos. Cuando yo llego por primera vez a esta maestría, la compañía me obsequia dos productos, dos sistemas completos de EFEM, que puedo decir que son maravillosos, yo soy testimonio de este producto, y un sistema cuatro pasos para la piel. La segunda maestría, y aquí viene lo más interesante, es el Diamond Master. Necesito dos requisitos. Cuando yo soy Sells Master, obviamente tú vas a seguir consumiendo, pero cuando tú llegas a un puntaje de 1.500.000 en puntos, ya puedes calificar como Diamond. ¿Cuál es el segundo requisito? El segundo requisito es que yo ayude a dos líderes de la izquierda, y dos líderes de la derecha, a subir al mismo nivel en el que yo me encuentro, que es Sells Master. puedo ayudar a muchos más, pero la empresa solo me pide cuatro. Y aquí es donde viene el verdadero apalancamiento, y de aquí en adelante la misma dinámica opera para todas las maestrías. Yo lo que tengo que hacer con cada una de mis maestrías es ayudar a esos cuatro líderes a subir, a ascender a la misma maestría en la que yo me encuentro. Aquí sí o sí tú tienes que trabajar en equipo, trabajar en tu liderazgo, capacitarte, y sobre todo ir por el éxito de tus líderes. Si tú no vas por el éxito de tus líderes, nunca vas a conseguir tu éxito. Eso es Atom. ¿Cuántos son los ingresos mensuales aproximados de un diamante? Están en aproximadamente, lo mínimo son cuatro mil dólares mensuales. Escuchen, mínimo. Aproximadamente pesos colombianos, unos catorce millones. ¿Cuál es el premio? Que por cada vez que yo llego a una maestría me dan un premio, me dan un bono. Este bono es el mismo bono en producto del anterior, dos sistemas de FEMP, un sistema a cuatro pasos, y adicionalmente un iPad para que yo tenga herramientas para poder desarrollar este negocio. Y aquí seguimos con las siguientes maestrías. Entonces, para subir a Charon, es cuando yo ya acumule dos millones cuatrocientos. Recordemos que cuando yo llego a ese puntaje personal, ya no tengo que seguir acumulando. Si ustedes ven de Charon Rose hacia arriba, es el mismo puntaje, exactamente el mismo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la dinámica? Recordemos, ayudar a que mis cuatro líderes suban a la misma maestría en la que yo estoy. De esa manera es la única forma para que yo siga subiendo al siguiente escalapro. Los ingresos mensuales de las maestrías, desde Charon Rose hasta Imperial, oscilan entre diez mil a cincuenta mil dólares. Pero en estos momentos, los siete Imperial, ¿qué hay? Ya hay siete Imperial. Con tan solo once años, ya hay siete Imperial a nivel mundial. Con solo siete Imperial, los siete Imperial están generando comisiones entre trescientos mil dólares hasta cuatrocientos cincuenta mil dólares. O sea, hace mucho pasaron por los cincuenta mil dólares. Esto es las premiaciones de los Imperial. Hanje Park, después de Charon, los premios son en dinero, en viajes, en carros, ya no es producto. Y en la última maestría, el premio en dinero es un millón de dólares. Cuando tú llegas a Imperial, aparte de ese bono mensual, de esas comisiones mensuales que vas a recibir, vas a recibir un millón de dólares de manos de este hermoso hombre, Hanje Park. Ustedes dirán, pero esas personas, esos siete Imperial tuvieron que haber sido muy especiales. Pues te voy a dar una noticia. Eran personas del común. Este señor que ustedes ven acá, era un taxista del sur de Corea que manejaba su propio taxi. Este señor que está acá, que fue el segundo Imperial, era sencillamente, trabajaba para el señor Hanje Park en una empresa, y había fracasado en 15 años en cinco multiniveles. Y en el último, perdí el apartamento. Yo siempre les cuento esta historia porque eso tiene que hacer eco en nuestro corazón. Esta señora, que es la primera Imperial que tuvo a Atomy, acababa cuando el señor Hanje Park, le contó de la oportunidad, acababa de cerrar su restaurante de sopa de pato porque estaba quebrada. Hay Imperial que son amas de casa, que ni siquiera terminaron la secundaria. La mayoría no es profesional. Hay muchos que ni siquiera han terminado sus estudios de secundaria. Creo que el único profesional es este que está acá. Son personas del común, pescadores que dormían. Hay un pescador que, de la historia de una Imperial que es un pescador, que dormía en un piso de tierra, allá en Corea. Personas pobres, realmente pobres. El señor Hanje Park llevaba a una oficina pequeñita donde ellos empezaron todas las mañanas una bolsa de pan para que pudieran desayunar porque muchos iban con el estómago vacío. Empezaron 17 personas. Siguieron este sueño con solo dos productos. Solo dos productos había en ese momento. Y de esos 17, siete ya son Imperial. Y los diez restantes están en Maestro Corona y en Maestro Royal, que son las dos anteriores a Imperial. Atomi es la compañía que más rangos tiene, que más personas han alcanzado. Porque aquí no hay candados. Aquí no han cambiado el plan de compensación. Entonces sí es posible llegar a conseguir cada una de las maestrías. Aquí en Atomi sí lo haces realidad. Esto fue algo que me llamó a mí mucho la atención junto con mi esposo y fue como lo que hizo que nosotros tomáramos la decisión final de volcarnos a hacer con el corazón Atomi. Porque una cosa es que tú digas ahí por los laditos le hago. Otra cosa es cuando tú dices definitivamente por aquí es y la hago porque la hago y la saco del estadio. Esto fue lo que más nos movió y es que es un negocio heredable por tres generaciones. Atomi me promete a mí la libertad financiera y yo lo creo. Yo sé que la voy a conseguir aquí en Atomi, pero lo más hermoso es que no solamente la libertad financiera va a alcanzar para mí, la libertad financiera va a alcanzar a llegar hasta mis nietos. porque Atomi es un negocio heredable hasta por tres generaciones. Mi código se transfiere a mis hijos y a mis nietos. Y esto es algo que solamente hay aquí en Atomi. Atomi es un negocio para más de 100 años. ¿Qué debes hacer para tener aquí en Éxito en Atomi? Nosotros te damos dos tipos, digámoslo así, de capacitaciones. Nosotros como equipo y la compañía. Y es muy importante conectarse con ese sistema. Atomi no se hace solo. Atomi sí o sí tienes que trabajarlo en equipo. Con Atomi sí o sí tienes que servir con humildad. Con Atomi sí o sí tienes que capacitarte y trabajar en tu liderazgo. Esto es fundamental. Aquí se te va a decir cómo hacerlo el paso a paso, pero te tienes que dejar enseñar. Hay centros de educación en todas las ciudades en los que hace apertura Atomi, pero en todos los países, las ciudades principales de cada uno de los países, pero pues aquí que están trabajando en Mediamar. ¿Qué va a pasar cuando todo esto de la pandemia ya nos deje descansar un poquito, porque por lo menos aquí en Colombia está terrible, que vamos a poder tener capacitaciones de producto, conferencias, charlas, bueno, de todo a la capacitación que ustedes se puedan imaginar, totalmente gratis. Aquí no se te va a cobrar un solo peso por esa capacitación. Cuando subimos a una categoría que se llama Sales Master Automático, nos van a llevar a Corea a un tour espectacular. Todos los meses tenemos un evento maravilloso, riquísimo, que es la Academia del Éxito. Es un sábado en el mes donde son tres horas. Ahorita, pues obviamente lo van a transmitir, lo transmiten por YouTube, nos conectamos en vivo con nuestros hermanos de México y nos dan conferencias de producto, capacitación de producto, testimonios, testimonios de los grandes, de los grandes líderes. Es algo espectacular y es una sola vez al mismo. Y un seminario, un One Day Seminar, que es una capacitación semanal. Toda la semana nosotros tenemos una capacitación de Atomic, como el corporativo. Entonces, ese día, estas conferencias las hacemos todos los días de la semana. Pero la semana que tenemos este seminario, no tenemos conferencia porque tanto ustedes como nosotros, como líderes, tenemos que asistir a este seminario porque hay que retroalimentar. Y nosotros, como Atómicos al Éxito, como equipo, te damos capacitaciones diarias y conferencias diarias. Todo esto es lo que es el sistema del éxito y hay que hacerlo y es sí o sí para poder tener éxito. Yo los invito a las personas que se quedaron aquí hasta el final de la conferencia que tomemos decisiones. Atomic llegó no solamente para revolucionar el mercado en red sobre plataformas, llegó para revolucionar nuestra vida, para impactar vidas. Este plan de compensación es único. Atomic es una empresa única. Atomic es el futuro. En Atomic es donde nosotros vamos a ver la verdadera riqueza y les quiero comentar a las personas que no saben que Atomic es tan grande, tan poderoso y tiene tanta proyección mundial que el dueño de Alibaba ya está firmando acuerdos comerciales con Atomic. Así de grande es. Entonces, yo los invito a que tomen decisiones, a que no desaprovechen esta oportunidad, a que las personas que me están escuchando en Ecuador empiecen a sembrar. Yo sé que ahorita me van a preguntar ¿y cuándo entra a Ecuador? ¿y cómo hago para comprar? En estos momentos no lo pueden hacer, pero tienen la gran oportunidad de hacer equipo, de convocar gente, de hacer subinario, de capacitarse. Oye, todo esto es gratis, no vas a tener que invertir un peso. Tu tiempo, sí, pero no va a ser perdido porque esta siembra que tú vas a hacer en preapertura, el tiempo que te lleve haciéndola, tú vas, cuando llegue Atomic a tu país, vas a recoger a manos llenas, no solamente en Ecuador, en Guatemala, en Chile, en Honduras. Entonces, aprovecha la oportunidad y espero que la hayas visto. o sea, si hoy la viste, me siento bendecida. Esta es una oportunidad y el tiempo de preapertura en un país es un tiempo de bendición. Muchísimas gracias por estar ahí. Sé que hoy es festivo y, bueno, no es fácil conectarse hoy, pero espero que les haya dejado y les haya aportado. ahora en estos momentos vamos a dar paso a que puedan abrir sus micrófonos, formular sus preguntas, pregunten lo que quieran. Es importante que lo hagan porque este es el momento y el espacio. Y si no pueden abrir sus micrófonos, hay un chat en la parte superior derecha de sus pantallas que lo pueden abrir y pueden formular sus preguntas. Bueno, voy a leer aquí una pregunta. Ah, bueno, Luz Caterin nos dice, amigos, muy buena la alternativa de poder ganar dinero con buenos productos. Lo que necesitamos es que países como los nuestros los activemos y comercialicemos nuestros productos primero productos y no de grandes potencias que son otros países. Bueno, recordemos que Atomy llega no solamente a ayudar a la economía de los miembros de Atomy, sino también a aportar a la economía del país. Él coge el mejor producto de tu país que cumpla con los requisitos de calidad absoluta y precio absoluto y va a coger ese producto de ese país y va a ser parte del portafolio para distribuirlo a través de toda su plataforma global. Eso solamente lo tiene Atomy. Atomy, ahora, una empresa que llega legalmente a un país le toca pagar impuestos. Entonces, Atomy sí o sí va a aportar a la economía de tu país y sí o sí va a aportar a la economía de todos, absolutamente de todos, hagan o no hagan el negocio. Bueno, los escucho. Preguntas. Tenemos un espacio aproximadamente de 15 minutos para resolver preguntas. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Con qué gusto? Luis, Luis, ¿cómo estás? Cuéntame. Sí, muy bien, gracias. Luis Mejía, le saluda. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Quisiera saber qué tipo de productos son los que se, son los que están en el mercado y si es que en Ecuador hay estos productos. Bueno, mira Luis, en estos momentos ustedes a través de Ecuador no pueden comprar porque la compañía no ha llegado, o sea, no ha aperturado, estamos en pre-apertura. ¿Sí? Aquí en Colombia nosotros tenemos, Atomi tiene más de 400 productos, en Colombia tenemos 52 productos y tenemos línea de belleza, línea del hogar, línea de cuidado personal y alimentos. Entonces, por ejemplo, en la línea de cuidado personal tenemos cremas dentales, cepillos de dientes, champús, jabón para lavarse el cuerpo, jabón para las manos, en la línea de cuidado para el hogar tenemos jabones para lavar la ropa, jabón detergente para lavar los platos, suavizantes, ¿sí? Esas son como las líneas. Lo que sí o sí debemos utilizar en el hogar, esos son como productos de consumo masivo. Y los productos de belleza hay líneas completas de antienvejecimiento, protectores, desmaquillaje, entonces, pero pues esos no para todo el mundo son consumo masivo porque hay personas que ingresan acá y muchas veces no se compran ni siquiera el bloqueador solar, se enamoran, son de los productos de consumo masivo como crema de dientes. Esas son las líneas que nosotros manejamos. ¿Cómo puedes adquirir los productos? Bueno, señor. Perdón, disculpa que te interrumpa. Bueno, entonces, ¿cuándo, tú sabes si es que, en qué fecha va a ingresar a Ecuador la E3? No, no sabemos. No sabemos en qué fecha. A Tomy, más o menos con seis meses de anterioridad nos dicen vamos a perturbar muy pronto tal sede. Más o menos con seis meses y quince días antes nos da la fecha. Solo quince días, o sea, aquí en Colombia fue con quince días de anticipación que nos dijo a perturbar. ¿Significa que en Ecuador no podemos acceder todavía? En Ecuador pueden ustedes, ya pueden tener ID, lo tienen a través de Colombia, ID, contraseña, recuerda que están en preapertura. La plataforma me permite ingresar personas ciudadanas ecuatorianas. La plataforma ya está habilitada para poder incorporar personas del Ecuador, personas con cédula ecuatoriana. Pero no pueden comprar. Pero pueden hacer el negocio, pueden hacer el negocio. O sea, el negocio es que ustedes pueden hacer estructura, estar en modo construcción. Te voy a dar un testimonio muy rapidito que muchas de mis líderes aquí en Ecuador conocen. Nosotros tenemos un líder muy grande en Colombia que se llama Andrés Pavón. él empezó este negocio en preapertura. Empezó a crecer en preapertura. Él ni siquiera compró un cepillo de dientes porque él no podía, estaba pasando una situación económica muy fuerte. Incluso lo hemos invitado a sala y él ha dado su testimonio, lo dio hace un poco más de un mes aquí en esta misma sala. Y él contaba que dos años trabajó en preapertura en Colombia. Solo se dedicó a trabajar construcción, la red. O sea, empezó a hacer su binario, llegó a tener una red de más de 10 mil personas, una de las redes más grandes que tiene Colombia. Y el primer día, Luis, el primer día subió a la primera maestría y a los 15 días subió a diamante. Tú tienes dos opciones, Luis, claro, la decisión es de cada uno de ustedes. Aquí no estamos para convencerlos, sino para que vean la oportunidad. Fíjate, tú tienes dos opciones. La primera, decir sí, me inscribo, la membresía es gratis, tú no tienes que invertir un peso y empiezas a capacitarte si todavía no te sientes de pronto tan convencido para invitar personas. Empiezas a capacitarte. En el momento que te capacites y que logres ver lo que es Atomi en estos momentos y la oportunidad que tienes en Ecuador, si empiezas a traer gente en el momento que Atomi ingrese a tu país, yo digo que siempre el momento de preapertura es un momento de bendición. Si tú empiezas a trabajar en este momento en preapertura, empiezas a traer gente, de tener una organización muy grande, imagínate lo que va a pasar el primer día que Atomi apertura. Tú ya vas a empezar a ganar desde el primer día. O tienes la segunda opción y es como algunas personas la toman que dicen no, yo espero que la compañía aperture y bueno, espera que la compañía aperture y en ese momento te toca empezar de cero. A ver si está entendido. Significa que yo puedo empezar a generar la estructura de gente de aquí del Ecuador para cuando la empresa empiece a trabajar y las personas de acá podamos empezar a comprar recién y en ese momento empezar a ganar. Claro que sí, claro que sí y mira que yo estoy sorprendida en Ecuador, yo siempre lo digo, en Ecuador hace un mes contacté a una líder hermosa que tengo acá que es Jenny Torres, solamente la contacté a ella, una sola persona y en estos momentos la red de Ecuador yo creo que va allá por más de 200 personas, la verdad no las he contado, con una sola persona Liz, en Ecuador la gente está muy receptiva y están entendiendo la mecánica y la modalidad en estos momentos del negocio allá. Entonces, a mí me pasó aquí en Colombia que yo empecé un mes, dos meses antes de la apertura porque yo no hice caso y cuando yo fui a tocar mi gente ya la habían tocado y ya estaban inscritas y a mí me tocó lucharla, me tocó lucharla para poder ganar lo que estoy ganando en estos momentos, me tocó guerrearla muy fuerte y yo dije, Dios, ¿por qué no hice caso? Yo hubiera trabajado un año antes pues ya tendría mi maestría pero no lo hice, por eso les digo, por experiencia propia, les digo, no esperen a que ustedes, a que lleguen a que la compañía y ver como personas, oye, pero si yo hubiera aprovechado, porque sí o sí van a ver personas, Luis, que el primer día tengan maestría, o sea, con nosotros o sin nosotros, eso es verídico, entonces, esa es la oportunidad que yo quiero que todos ustedes puedan ver, muchos la van a ver y otros no, otros no, entonces, esa es la oportunidad, Luis, y realmente sin invertir, porque no vas a invertir plata, tu tiempo, sí, el recurso más valioso. Claro, seguro que sí. Bueno, me parece muy, muy interesante en realidad y creo que pudiera ser una buena alternativa. Claro. En realidad, en el Ecuador la gente está muy receptiva, es verdad, el tema de la, de la pandemia ha obligado a que la gente busque alternativas de emprendimientos y generalmente los emprendimientos tienen muchas dificultades por el tema económico, el primer factor que un emprendedor enfrenta es la falta de capital, entonces, básicamente, eso ya limita desde el inicio los emprendimientos a menos de que tenga un pequeño ahorro, entonces, la alternativa me parece viable, sería de poder seguir conversando y entendiendo un poquito mejor. En términos generales, comprendo la mecánica y de lo que se trata, pero hay muchas preguntas, lamentablemente ahorita no puedo tener, disponer de mucho tiempo, pero te agradezco mucho por la información y pronto me estaré volviendo a conectar y contactándome para poder conversar. Claro que sí, bienvenido, siempre serás muy amable, gracias. Bueno, sí señor, con gusto, Ana. Hola, mira. Señora, hola, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucha? Sí, sí señora, te escucho. Te estoy escuchando. Hola. Te escucho. Por aquí, bien, este, mi preguntita es, ya, mi pregunta es, la pregunta que le tengo es, uno hace una red de mercadeo, ¿verdad? Ya, al momento de que yo comience a hacer una red, este, las personas que se inscriban o digan, ya, yo quiero pertenecer al grupo, se les dice que no pueden hacer compras hasta que la empresa llegue, es así, ¿verdad? Es así, es una empresa en preapertura, pero lo que yo te sugiero es que las conectes, hola, aló, aló, ¿me estás escuchando? ¿Todos me están escuchando o es Ana la que no me escucha? Todos te escuchamos. Sí, 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 lo que yo te sugiero Ana es mientras te capacitas, si vas a decir que sí, mientras te capacitas, invita a las personas que quieras convocar, que quieras invitar al negocio, a ser parte de tu organización, a estas conferencias, porque aquí ellas van a ver un mejor panorama mientras tú estás en la capacidad de contarles el sistema, entonces lo que yo te sugiero es que invítalas a las conferencias, nosotros tenemos conferencias de lunes a viernes, te explicaba, el único día que no tenemos conferencia es cuando tenemos el seminario, pero eso lo vamos hablando, entonces, por ejemplo, mañana, nosotros, mañana viernes, tenemos a esta misma hora conferencia, ¿listo? Entonces, es la sugerencia que yo te doy, ¿sí? Entiende tú primero, capacítate, retroaliméntate todos los días para que en el momento que tú lo quieras hacer solita, le puedas decir a las personas, pero sencillamente cuéntales que hay una buena oportunidad y que quisieras invitarlas a esta reunión, es la sugerencia que yo les hago a todas antes de ponerse a contar porque a veces uno quiere contar tanto que no cuenta nada y terminas enredando las personas, así me pasaba a mí al principio, hasta que no me capacité, no me atreví a hacerlo. Claro, es verdad porque a veces uno conversa con las demás personas y hacen preguntas y uno queda en el limbo ahí sin saber contestar. Entonces sería nomás invitación a una capacitación y listo. Y listo. Nosotros, si tú ya estás en el grupo, nosotros enviamos muy temprano en la mañana la invitación a la conferencia y si no, cuando te inscribas, enseguida tu auspiciador te manda la invitación para que te agreguen al grupo de WhatsApp y ahí vamos a estar enviando muy, muy temprano las invitaciones porque lo hacemos temprano. Lo más tarde creo que son 9 de la mañana que los mandamos precisamente para que todos ustedes tengan el tiempo de enviárselas a sus invitados, a las personas que quieran invitar. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Por aquí hay unas preguntas en el chat, pero Paulina, Paulinita me colaboró. Gracias, mi Paulina. ¿Alguna otra pregunta o todo súper claro? Bueno, equipo, muchísimas gracias a mis queridas líderes, Jenny, Verónica, Paulina, Raquelita, muchísimas gracias. No los nombro a todos, discúlpenme, pero no los estoy viendo verificar a todos en el momento. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias por la convocatoria que han hecho. Realmente, son muy juiciosas y de verdad que me tienen gratamente sorprendida. Mañana vamos a tener, recordemos que mañana volvemos a tener conferencia a las 7 de la noche y la semana entrante ya vamos a retomar las capacitaciones. entonces, recordemos que las capacitaciones quedaron así, jueves y viernes 4 de la tarde, de 4 a 5 más o menos, vamos a tratar de sacarlas en una horita, a ver si somos capaces, y los sábados a las 5 de la tarde. Los sábados a las 5, ya saben que es una capacitación un poco más intensa, que dura aproximadamente dos horas. y todos los días de la semana tenemos conferencia, pero creo, si no estoy mal, que el jueves de la próxima semana o el miércoles tengo que mirar bien la plataforma, creo que hay seminario, entonces ahí revisamos el tema de la conferencia, listo, para que no se nos vaya a cruzar. Recordemos que el día que hay seminario no tenemos conferencia. lo que por aquí están escribiendo. Ana María, gracias Natalia, con mucho gusto Anita, que el Señor me los bendiga a todos, que me las bendiga a todas, nos vemos, si Dios nos lo permite, mañana, y que pasen una feliz noche. Chao, chao para todas. Gracias Nati, bendiciones a todos. Chao mi Vero Bella. Gracias Nati, hasta mañana. Chao. Buenas noches para todos, gracias Natalia. Chao mi Vero, y Dios te bendiga. y Dios te bendiga. Gracias. Chao Natalia, bienvenida.